Vamos con el siguiente punto, señores, vamos a presentar el siguiente talento. Se quedan con nada más y nada menos que con Javi, el romántico de la calle. Javi, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes, mi bebé, y tu viento la gente, se lo vio, y tu fuente. Piste, 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 piste. Con una bote llena mano, y recordando cuando nos amamos, sigo mirando tu poco, recortándome que lo que no ha pasado, toda la noche yo te daba, y lo que odiamos cuando te calentaba, es tan extraño que te fuera de la nada, y mucho estar odio, y el vacío no se acaba. Va yendo Génesis, va a no pensar en ti, otro feeling más que prenda el nombre tuyo, y de tu maldito orgullo, vendiendo Génesis, para no pensar en ti, otro feeling más que prenda el nombre tuyo, y de tu maldito orgullo, esto es como un cifarón de yabú, esto es como un cifarón de yabú, esto es como un cifarón de yabú, que rompiste como tú, que tener esa bella queda cuando untamos poca luz, cuando te y yo conectamos con un cifarón de tuyo, a ti te está matando su orgullo, pero no se te pida que fui tuyo, en tu culpa te caí en el alcohol, y te sigo pensando que con eso me destruyo, a ti te está matando su orgullo, pero no se te pida que fui tuyo, con tu culpa te caí en el alcohol, y te sigo pensando que con eso me destruyo, ella tiene lo que me fascina, me combina, me activa, cuando la tengo cerca, el niño sabe como atraparme, me enseña disto en su cuerpo, yo soy lo todo de ti, me tienes loco, 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 de tus besos, de lo demás, de todo, bebé, me tienes loco, 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 de tu cuerpo, de mi, dame un poco, bebé, y no me dame mañana, dame eso, y no me educarlo, de tu servicio corazón controlado, la gente��이na, la cupo me fascina, tu gu cattle, maar ik Girl, del todo, bebé en mi medicina, bebé, dónde eres te, hoy quiero hacerlo modéerme, tu cutura visteado de barro de miel, tu mejor que listo con tus besos, baby, quiero llevar tu nido, donde sejaяет, Y así poder usar tu piel Yo no sé si ella piensa en mí O solo era un juego lo que sentía por mí Yo no sé si fue real Pero me dejé llevar Tengo un vicio de tu cuerpo Y trato y trato de olvidarte Pero de mi mente ya no puedo sacarte Y trato y trato de olvidarte Pero tú me hiciste brujería Ahora yo te pienso no ya iría, bebé Y estoy fumando pensando en ti Pero te refiero como aparece en mí No sé lo que me hiciste pero estoy loco No sé si esto te salió como tú lo pensaste Pero aquí me tienes a tus pies Y yo no sé si fue real Pero me dejé llevar Tengo un vicio de tu cuerpo ¿A quién le gusta el raggaetón, virtuoso? ¿Cuál es la gente que le gusta el raggaetón, virtuoso? No me engañes que tú no eres una chanta Y así cada gente que te levanta A que no caiga cago en tu trampa Había de la oscuridad y suelta la calcita Cuando le tuve hermano Ella no se queda callada por eso me pide Que le ponga reggaetón Allá no sale en el facilón Ta puesta pa' la misión Y se pone bien friki Que le ponga todo creepy ¿Quién te gusta reggaetón? Allá no sale en el facilón Ta puesta pa' la misión Y se pone bien friki Que le ponga todo creepy En serio que me gustó Como tú y yo la pasamos Te ayuntan la disco, aquí mismo quedamos Baby tú me encantas cuando nos devoramos Hoy tengo privado todo lo que planeamos La nena es bien friki Calladita los en los kittis Se va a oír a la sección Y no se pone en los kittis Y se pone con su vida Se pone con la gripe Y se tiene que tragarse una vuelta a la city No cabe desde naciones Tampoco que las riñones Ella solo me pide Un grito a la gente Un grito fuerte Un grito fuerte Vamos a decir Estamos girando Vamos a ver el clube Un grito fuerte Dice, dice, dice Vamos a prender esto Vamos a prender esto Dice un grito fuerte Si tú quieres Yo te muestra bien Que dueño va a ser la fiesta de alcohol Baby nadie tiene que saber Lo que hacemos cuando baja el sol Soy el único que sabe bien con placer de tener Dándame la hora que ya quiero tenerte A la T.A.M. cuando lo encendemos Me pidemos cuando se sienta mi freno Como una serpiente acerca con su veneno El de Uri de Cádiz de siempre lo estreno Ella siempre siempre colgándose la atención En la disco siempre rompiendo que es la misión Y aprovecho que hagas el miedo y que es la pasión No comemos pero moríamos de la nación La brinquita pidiendo el sufro Me tienta cómo lo hace Lo de me yaca le nace Vamos a ver ¿Quién sabe esta canción? ¿Quién sabe esta canción? ¡Ven con fuerte! Que la cante conmigo ¡Ven con fuerte! ¡Ven con fuerte! Baby ya yo me enteré Ya me atras cuando bebe Ay los de no hay llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Es que tú eres mi bebe De nosotros ¿Quién va a hablar si nos nos dejamos ver? Y a veces en el conche A veces muy cari, cuando me lo quito, después de los paris Y a veces de noche, a veces muy cari, cuando te lo quito, después de los paris En el pico los bongos, y siempre te lo pongo Y si tú se tiras, pon las alas lontas Siempre ahorita los bongos, de septiembre hasta agosto Y sin cojones, lo que digan tus amigas, ya yo me enteré Se nota cuando me ven, ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime, ¿qué quieres beber? Es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿qué va a hablar si no nos dejamos ver? Gracias, mi gente, gracias Bueno, quiero dar las gracias al comité Y a noches de fiestas a Ricardo y a Díez Vega por haber invitado Muchas gracias, muchas gracias, mi gente, muchas gracias Un aplauso para Taui, el romántico, por favor, un aplauso Desfilarle con un aplauso, qué bárbaro Gracias, gracias Queremos, yo, a mí me encantan los aplausos, ¿ok? Así que ayúdenme a darle uno fuerte al comité cívico sacadoreño Gracias, gracias Gracias, gracias